Tomi, ¿qué te parece Tomi Lebrero? Tomi Lebrero mola, mola La caña, la caña Es cual el tío La caña estuvimos viéndolo en el concierto y estuvo genial Tampoco ya de vuelta Hombre, ahí, bueno, el chaval se ha venido aquí a Europa y a intentarlo un poquito Le di la pílola al lebrero Y finalmente me descubrieron Y le encendí la pílola al lebrero Y finalmente me descubrieron Allí en la movida madrileña del lebrero Y finalmente le descubrieron Y nos vendió la pílola al lebrero Y finalmente llegó el rimbombo Le vendí cheta, la bicheta Y finalmente le descubrieron Y nos vendió la pílola al lebrero Y finalmente le llegó el rimbombo Bien este, mi lebrero El chaval este que está pegando ahí el concierto Y nos vendió la pílola al lebrero Tomi Lebrero Está un poquito de vuelta Vamos, me encanta, me encanta Vamos, sí, chicos Me encanta, me gusta, me gusta Dígame, me gusta Bueno, yo he escuchado que la gente dice ¿Quién es que les ha podido pasas más? A 1, 2, 3, 4, 1 Caramba Niña de la primavera Ha de venir rodeada de flores Ha de venir que llegue a bien mi día Cuidado la primera vez No, 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 no Número en la primavera Amor en la primavera ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, fantástica y real, respira, tratando de inventar excusas, se va a desinterar, tú sé qué cosas vas a llevar, cuando ya, a otro instante, a otra casa. Me sigue, fantasma de su voz, decime, si en la repetición viste a cobrar mi miedo. Ya no quiero que me siga tus recuerdos, ni escuchar tu voz. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. ¡Gracias! 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 Aparece, desaparece Aparece, desaparece Aparece, desaparece Hoy es domingo y lo voy a lavar Reviso tuerca, aceite, embrague Todo tiene que marchar Lo lustro, lo retoco, nada dejo al azar Con silicona de primera Sus asientos voy a lustrar para pasar a buscar A mi chica de oro en mi nave tan pistera ¡Qué orgullosa que estoy! De mi crupe fuego roja Mi crupe fuego Mi crupe fuego roja Mi crupe fuego Ejecuto su bocina que es un canto celestial Abrís la puerta sonriendo Algo bueno se va a darte Subís a mi coupé Y comenzamos a charlar ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Y bla, 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 bla Pero después de un rato te empezas a embolar Porque no hago otra cosa que hablar, hablar, hablar De mi crupe fuego roja Mi crupe fuego De mi crupe fuego roja Mi crupe fuego Ay, amores Por eso esa noche Te pedí que flasharas Y no dudé Ni un segundo Te dije la verdad Quiererme así Queriendo a mi crupe fuego roja 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 De mi crupe fuego roja De mi crupe fuego roja Me encupe fuego Me encupe fuego No te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer No te caer, no te caer, no te caer, no te caer al pedo. No podés negar, no podés negar. No podés negar, no podés negar. No podés negar que los rugbyers y los ratis pegan fuerte y que esta vida es tan difícil que hay veces mejor sería el suicidio, mejor la muerte. No podés negar que tus alumnos, tus discípulos murieron. No podés negar que lo plagiaste, que sos un poco ladrón. No podés negar, no podés negar. No podés negar. No podés negar que tenés cáncer. Y fuiste hasta la virgen de Lujana que te cura y te curó. No podés negar que la virgen es una copada. Pero a los seis meses el cáncer reapareció. No podés negar que la vida parecía corta y hay veces parecía larga. Limpo, reposo, letargo, abulía, hibernación. No podés negar que la vida llegó como se fue sin aviso. No podés negar que Dios te cago. El cerro tiene un morro y tiene un arroyito dentro. Conística de Catahualpa, Catahualpa, criollos de buenos momentos. Canta, grita, que viva mar chiquita. Y el Tero, 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 Santiago del Estero. También lo tiene Ajero. Un personaje de alto viaje. Gringo Cabrera. A Doña Blanca al Indio Pache. Grita, grita, que viva mar chiquita. Y el Tero, 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 Santiago del Estero. Y vamos a Salvaiana. El cerro tiene un morro y tiene un riachito dentro. Comística de Catahualpa, gente boa, 100 personas. Los cerro tiene un arroyo. Com Cyrul Granada. Si lo tienen un montaje. Cuenta, no temperatura y funciona. Esclavo tiene un par 就是 la presencia en todo el norte de Córdoba. Y el quiero, quiero, quiero. Tero, tengo , tero. Santiago del Estero. Y yo lo estoy sin El cerro tiene un morro El cerro tiene un morro El cerro tiene un morro Estoy por tener familia, córranse de acá Ustedes, córranse de acá Estoy por tener familia, córranse de acá Todos mis proyectos, córranse de acá Estoy por tener familia, sepan esperar Todos mis proyectos y que podrán esperar Ya son cada cinco minutos Me parece que tenemos que ir yendo Tenemos que ir a buscar el bolso, ¿sabés dónde está? Tom, 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 ¿estás con los auriculares? ¿No me escuchás? Tom, tenemos que ir yendo, mi amor, ya está muy cerca, muy cerca Tom, ¡ah, Dios! ¿Por tener familia? Noche Noche, noche del pacha Noche, de celebrarle a la vida Noche, intensas, eterna Noche delirio, donde te conocí Barra, la barra, un escenario Hoy la noche invita que todo se vuelva tan sentimental Amigos, intensos amigos Noche de fiesta, de charlar y de callar Si hasta carnitos dicen que tuvo su noche En esta casa del loco argañarás Sobran historias Y otras están por venir Viniste aquí, viniste allá Llegaste al pacha El amor es el recuerdo de amores Pero en el nuestro Había un resplando Y hoy no quiero irme del pachamama Cantemos, cantemos, cantemos Cantemos hasta ver la luz del nuevo día Borracho, o como hayas podido llevarla Cantemos juntos, por nuestra juventud Si hasta carnitos dicen que tuvo su noche En esta casa del loco argañarás Sobran historias Sobran historias Y otras están por venir Viniste de aquí, viniste de allá Llegaste al pacha Creciste acá Llegás al pacha Recuerda bien No hay 꿈 были Sin istos que Pachamama Comentemos Pará 91 O Chau Pachamama M-B-A-N-G-A Venga trucha y cuente, nos hable, diga eso, no, de vuelta, de vuelta va a lloriquearnos, trucha, bueno, pa, dele, si no va a lloriquear llorique no más, pero dele. Que anda nostálgica, trucha, que anda nostálgica, lo sabemos, que anda medio caiducha, también lo sabemos, trucha, que anda preocupada francamente con su carrera, trucha. Tantos años, tantos esfuerzos, trucha, pa' qué, usted dirá, trucha, no la quiero mucho alentar, pero, a veces yo también me pregunto pa' qué, usted dirá, pa' qué, pa' qué, tanto esfuerzo, usted dirá. ¿Y por qué tanta urgencia, y por qué tanta urgencia, trucha? ¿Y por qué no acopió, y por qué lo largó, y por qué lo dijo, trucha? Y esa de onda, donde avanza, 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 no avanza, se ha quedado ahí la trucha, trucha. No era, 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 acaso, más que un filto roto, tu, ya. Corredor, corredor No importa qué camino tomes hoy Corredor No importa qué camino tomes hoy Corredor Dicen que es bueno Volverte a ver Corredor, corredor Un farol suburbano es tu sol Corredor Por las noches de provincia tu motor Bate récord, bate un nuevo récord Dicen que es bueno Volverte a ver Corredor, corredor Por caminos impensados y sin temor Vas, corredor Cabalgando silencioso Vas, corredor Vas, corredor Dicen que es bueno Maestro Porшее, corredor Si, yo te he visto Si, yo te he visto Vostante, vuelve Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy noche de recuerdo Dese tu amor ¿Por qué hoy no estás? ¿Por qué ya no me alumbra más? Soy noche de recuerdo Dese tu amor Y este canto ha de sonar Hasta que pueda reencontrar En lo íntimo te dé abrazar Esas risas sé que volverán Ni también mi sonrisa En la noche subo al pucará Bajo estrellas te desrecordar Del silencio a los gritos Mi canto de llamar Por tu amor Cecilia 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 Una ausencia de rimar quizás Cecilia Cecilia He mostrado ya tanto He mostrado ya todo He mostrado ya todo de mí Mi pitito de David Que más querí Los he perturbado con mi fragilidad Con mi facilidad Los he exorcizado Los he mostrado Todos he mostrado Todos he mostrado Todos he mostrado Todos he mostrado Todo de mí Mi pitito de David Que más querí No sin haberles mostrado Un exotismo acartonado Si China provista China provista De pipa de opio Con cuerpo Fauloso Yo soy novelesco Me ha acercado Me ha acercado He mostrado Todo de mí Mi pitito de David Que más querí Lo he mostrado He mostrado He mostrado todo Todo No has mostrado He mentido No has mostrado Lo he mostrado Todo de mí Mi pitito de David Que más querí Que 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 más querí Ay Vocación de muchachita Que Se Que ร Luego fui a la facultad, ya no aguanto más estas materias Quiero recibirme y qué mierda, arranco no ese doctorado Encima vuelvo y estás preocupado Otra vez tu profesión y ya jugué la apuesta Todo lo que doy por vos, todo lo que doy por amor Un día, otro día, otro día Sigue tu turno de ausentarte Cuando pido yo, vos ya no estás Y eso que dijiste después que volviste del monasterio japonés Jamás lo cumpliste y te das la ternura Creer en tu iluminación y ya perdí la apuesta Todo lo que doy por vos, todo lo que doy por amor Un día, otro día, otro día Y otro, y otro, y otro día Y otro día más Dale Se va la trucha Se va, se va y no vuelve más Sí, señoras y señores Se va la trucha Dicen que va a ser papá Se va, se va, no lo vemos más Dicen que se va a una iglesia A los Joan Sebastián Se va, se va y no vuelve más Trucha No eras acaso más que un filtro roto ia Se va, se va, se va, no va ¡Gy, ch pakちゃん! ¡Gracias! 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 Estoy por tener familia Ahora en sí Deje en lugar Estoy por tener familia Ya está por llegar Mi amor, son cada cinco minutos ya, me parece Fijate ¡Ay! Tenemos que ir al... Tenemos que ir yendo ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Mi amor! ¡Tom! ¡Ay! Estás con los auriculares, la puta madre ¡Tom! ¡Tom! Tom, dale Está buenísima la sesión, pero tenemos que ir al hospital No sé qué... Mi amor, tenés que cortar, en serio te digo, ya fue ¡Vamos! 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 ¡Pero ya, eh! ¡Ya! 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 ¡Por favor! ¡Ah! Has de venir, has de llegar Has de llegar Has de llegar hasta el portal Tu mamá Tu mamá de empujar con alma y vida Un rato antes la partera, vos y yo En un hospital del once Con un fuego sagrado y un suruti te cantamos Juro cantamos con armónicos vibrantes La partera se reveló, era medio hippie La obra social tenía una partera que su hija vivía en San Marco Prendimos unas velas en la salita del once Con el suruti nos aislamos de sonidos Y de repente en un momento todo fue silencio Tenías que empujar Eran unos pujes y tenías que salir Si lo hacías bien, si lo lograbas Tu mamá empujaba, se desgarraba Porque vieras la luz Y viste la luz Era pausada La luz Era algo acuosa Era el amor de una familia Un pesebre abrazado y lacrimoso Adorado seas por tus padres Por pastores y por magos Por pastores y enfermeras En una salita el once Si es una bebita hermosa Dorada Llega niña de tierra Nica canta La vida canta Todo se ha llenado Todo se ha llenado de tu amor Todo se Todo se Te abrió Te abrió y viste la luz Te abrazó tu mamá Te abraza a vos Tu mamá Tu mamá Tu mamá Te acompañá Te acompañá Mónica Y te repetí Mónica Que te amamos Te amamos Y que, 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 que. Y que, que, que en todos los caminos Que, que, que en todas Vamos a esta ciudad Llega niña de tierra Llega niña de tierra Nica canta La vida canta Todos se ha llenado De tu amor Todo se Todo se Te abrió y diste la luz Y te acompañamos, Mónica Y te repetí, Mónica Que te amamos, te amamos Y que en todos los caminos que emprendas Vamos a estar Llega niña de tierra, Mónica Canta la vida, canta Todo se ha llenado de tu amor Canta la vida, canta Todo se ha llenado de tu amor Bienvenida a la casa, Mónica Bienvenida a la casa, niña Bienvenida por tus gatitos, bienvenida por tus papás Bienvenida también por tu hermana Que llegó del colegio tarde Porque va el turno despertino Va la vida Y pregunto por qué Hoy es un día tan espectacular, tan especial Bienvenida, Mónica Bienvenida, Mónica Bienvenida, Mónica Y es algo estudiar y es algo estudiante A la vez trae tanta paz y crecimiento Tanta juventud Tanta juventud Trae tanta vida Bienvenida, Mónica Bienvenida, Mónica Bienvenida, Mónica Bienvenida, nica Hoy vuelvo a nacer y no he muerto aún Hoy vuelvo a nacer Hoy vuelvo a nacer y no he muerto aún Hoy vuelvo a nacer Otra vez iré a buscar adentro de mi corazón Que llega como un trueno enorme De música No temeré cuando aparezca el sonido De esa orquesta tan acuática y cercana La música Hoy vuelvo a nacer y no he muerto aún Hoy vuelvo a nacer Hoy vuelvo a nacer y no he muerto aún Y en un camalote iré flotando en ese río primigenio ¿Qué es el Ganges? ¿O es el Paraná? Y otra vez preguntaré ¿En qué momento de este paso estoy? Hoy vuelvo a nacer Será mejor lugar, no sé, hacia la luz me llevan La misma luz que llega siempre como un trueno Pero en mi Música Y vas de ventana Y abra en ofidios, omnolientos y flotantes Bordeando mi canasto ¿Qué me importa? Ya no estoy acá Ya no soy Me voy hacia la luz Y envuelo otro en ese lino Al pútbol caigo Flotará esa menta ¿Qué me importa? Insisto, ya no estoy acá ¡Gracias! ¡Gracias! De lo que tengo que hablar ahora es de mí mismo Aunque sea con su lenguaje Por algo se empieza Será un paso hacia el silencio O hacia el fin de la locura La de tener que hablar sin poder hacerlo Trucha ¿No eras acaso más que un filtro roto? Calles, carteles, voy por zona guardes Yo los observo desde mi automóvil Calcos, loteos y polarizados Porta equipaje Arquitecturas, algunas aisladas Casas italianas, un poco decadentes Taxis, remises y particulares Calles, calles de rutas, siempre diagonal Marcaz, marcaz, Toyota, Mazda, Honda, Suzuki Todo el Japón, tantos accesorios En viejas casas de itálicos Rostro El raje lejano El raje lejano Chispa soldadura Cae la tarde Se enciende, se enciende el león Tomas cervezas En gomas, polvo, dientas Llantas, llantas De un viejo taller Hasta donde llegas Hasta donde llegas Al calle Un fantasma En motocicleta Otherperson No ver tu animal Al napolitano Napolitano No, 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 no Me está hablando El mismísimo papo No, 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 no Calles, carteles Voy por zona Guarnes, yo los observo desde mi automóvil Calcos, floteos y polarizados Porta equipaje, llévame a viajar Calcos, floteos y polarizados Calcos, floteos y polarizados Calcos, floteos y polarizados ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser del cantautor? Pampiano, Pampiano, auténticamente Pampiano ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser del cantautor? Pampiano, Pampiano, auténticamente Pampiano ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser del cantautor? Pampiana, Pampiana, auténticamente Pampiano Se apagan las luces y empieza el pollo Quema las brazas del fuego que ya dio Se exhibe en su vitrina, gira que te gira Danza que te danza en la ruticería La gente lo desea y el lento se cocina No son de un tío fuego al pollo Digo a tres, el pollo es un señor Ustedes los humanos piensan que la vida del pollo es puro plástico Pero yo como pollo hijo de pollo que soy le digo a este circo Ya me cansé Es un arrabal, ¿qué es un arrabal? Mis patas, mis muslos se reparten sin descuido Y ahí quedo allá en merced de su pedido Y se olvidan que yo como pollo que soy Solo vivo para un día ser conmigo Se apagan las luces y empieza el pollo Quema las brazas del fuego que ya dio Se exhibe en su vitrina, gira que te gira Danza que te danza en la ruticería Danza, 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 danza pollo Danza, 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 danza Es nuestro pollo Es nuestro pollo Nuestro pollo Es nuestro pollo Nuestro pollo Es nuestro pollo Nuestro pollo ¿Y qué? ¿Y qué si se acaba, trucha? No decaiga, no decaiga, trucha Que no decaiga, dígalo una vez más Y que no decaiga, trucha, avanza Avanza la trucha Avanza la trucha Si soltamos las amarras Y volvemos las miradas Si soltamos las palabras Me dirías, te diría A navegar A navegar Si charlamos de la vida Yo me duermo en esta esquina Y esas hogas que te amarran Esta tierra va hasta allá A navegar A navegar En mi nave Parcimonia Besaría Tu Amazonia Qué caliente Es ese río Hoy propongo Voy contigo A navegar 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 Hay sentencias Ciencias Que nunca te imaginan Navegar 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 Navegar, navegar Navegar, navegar Navegar, navegar Navegar La magia ronda la milonga, el hechicero un bailarín Cambian sus caras veteranas porque Cacho ya está aquí Tiene prestancia en la mirada, es elegante su vestir La muchachada alborotada no se puede resistir Mirar, envidiar, preguntar ¿Quién es? Es Cacho sacando brillo en cada paso Te tiro un ocho, luego un voleo, postura erguida y algo canchero Tiene un contrato aparte con San Antonio Nunca ser novio, siempre soltero, él es el rey de los milongueros Las chicas y las señoras allí en su mesa Solo imploran que la mirada de aquel porteño la saque a bailar Muchachas, la noche es larga, la vida es corta, la recompensa Cacho, mirame, Cacho Acá, Cacho, Cacho, Cacho En un bolsillo lleva un peine, en otro lleva una flor Con la fragancia del que sabe mucho más en el amor Tiene la voz tan radiofónica y el pelo negro a la carmela Y en la mirada como un charme, un fulgor, un yo que sé Ahí está, ahí lo tienen, sí, sí, es el ciclo Pero qué onda, ese Cacho no es medio machirulo Ay, nena, no entendés nada Es Cacho sacando brillo en cada paso Te tira un ocho, luego un lápiz Y su postura mantiene el justo matiz Tienen sus dientes blancos como un barniz Más de alguien ha dicho Ay, al ver al Cacho sonreír Y un pañuelito crema de fina seda Pues también baila si sale tanda De zamba o chacarera Un criollo tan galante no es de creer De vivir no olvidaría Hasta el mismísimo Carlito De vivir no haberita Venga la trucha Venga la trucha con su ordo de palabra ¡Venga la trucha con su ordo de palabra! 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 ¡Venga la trucha! ¡Venga la trucha con su ordo de palabra! 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 Busca palabras, busca Busca una imagen, busca Don Alejandro Estrugamú Busca el abra, busca Entre los cerros Busca Es Don Alejandro Va en carruaje hasta un punto En que unos gauchos ayudan Alejandro Estrugamú Sube una mula, va de los moros A la estancia del Fortín Chaco Va cruzando la serranía En tu mula Y con tus gauchos has de cruzar el agua Y has de llegar hasta la estancia Del Fortín Chaco victorioso Y te has de quitar tus polaicas Y te llevarán un té Como le gusta a usted Verá el sol caer desde su galería Y observará los rayos iluyéndose en la ventanilla Luego un cigarro y pensará en la fiesta que dará Todo un Ray Gatsby pa' mi piano Invitará al Gordo Pacheco a Alvear Dale Loire Fortaval Petit Sotale Sobre aquí Ser una fiesta espléndida Claro, ya verán Ya se hablará de este agasajo Ya verán Si don Alejandro 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 Muchísimas gracias que están tan agradecidos yo de verdad que también esperan que te han decidido en esta izquierda en Alejandro yo no sé cómo agradecerte no tengo palabras ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Sí soy yo, Trucha quien finaliza todas sus canciones la voy a demandar por lo cuasi-filtro-roto a la vez, Trucha ¿Debemos acaso recordar que su canción no vale nada? Está tan, 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 tan devaluada Insisto, Trucha ¿A quién le importa su horda de palabras? Frigigi, Frigigi Frigigi, 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 ¿Qué? ¿Qué querés saber? ¿Qué? Preguntame, preguntame, preguntame lo que quieras Y no tengo drama en responderle copas tus preguntas Preguntame, que no sé, subime tu pregunta Me gusta, me gusta It's freaky, yeah It's freaky, 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 yeah I'm freaky, 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 freaky ¿Qué amo los mapas? ¿Qué? 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 No sé, no sé Me gusta la cartografía Sí, me gusta viajar Me gusta conocer Tengo espíritu un poco jodo Me gusta bromear con eso, sí Tengo espíritu un poco coca, Charlie, sí Soy aventurero, amo el peligro En mi juventud, América, crucé Sí, pero ahora es de venido Que ya no cruzo más ninguna América Pero he comenzado a cantar trap, chicos No sé No se crean, no se crean, no se crean Ahora canto trap ¿Quieren oír un trap? ¿Quieren, quieren, 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 quieren oír un trap? Ustedes, chicos ¿Quieren oír mi trap trap? Come on, come on It's freaky, 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 freaky I'm freaky, 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 freaky I'm freaky, 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 freaky I'm all in freaky, freaky, oh Año 2018, 2019 Que años llenos de glorias, de bondades La Argentina se cae Y vos con tus discos, te la das de listo Pero a la vez llorás, llorás, llorás Porque sos cantautor Porque no sos trapero Pero tampoco sos tanguero Sos cantautor suelo Sos Tommy Lebrero Y te la das de listo Pero sos tangilún que te reprochaste Autoadvertís en tono severo Buscando una ética personal Te autoadvertís públicamente Estás forzando el genio con la marihuana Estás forzando el genio con la marihuana Sí, sí Se te está yendo la vida Intentando demostrar que tenés talento Tanto en tuelo que insistencia No tengo talento y tantos hijos No tengo talento y deshojas la margarita Frente a un micrófono exponiendo tu manía Te das con lanza y jabalina Te martirizás públicamente Expones tu manía Expones tu manual de ética personal Con tono medio cine argentino Sobracatuado Medio que te da vergüenza Pero de repente te empalentonás Sí, a lo Lupi, a lo Adrián Suar Qué talento está forzándolo por una línea atrevida Toque su variación, maestro Viva la vida de hombre, de persona normal Qué talento, qué sangrientas son sus musas Por las dioses de los limpos Qué sangrientas son sus musas Estás forzando el genio con la marihuana Estás forzando el genio con la marihuana Sí, sí Estás forzando a los viejos Llevándolos lejos Ya tenés cuarenta años Te la des de pendejo, eh Pero a la vez me tiras Y me vuelvo a frotar la lámpara Y una vez más De ese metal macizo Te pido que salgas Y ahí estás con tu raza alete Te imploro que cantes una vez más Para mí Estás forzando el genio con la marihuana Estás forzando el genio con la marihuana Estás forzando el genio con la marihuana Algo me detiene, esto no es lo mismo, y mis pantorrillas no pueden moverse solas. Ay, mi corazón, no está contento, cuando el amo empuja, yo he de seguir los ciegos. La imagen del signo es la montaña, la hija menor del cielo y de la tierra. Respiro profundo, aquieto, bien la espalda, tranquilo, dormido, tranquilo. Corro como el viento, tanto movimiento, tanto shinkansen, tanto avión y aeropuerto. Aviones, aviones, bandis del área a distancia, aviones. Mantenerse quieto, cuando sea el momento. Y después avanzo, si es que no exige el tiempo. La imagen del signo es la montaña, la hija menor del cielo y de la tierra. Respiro profundo, aquieto, bien la espalda, tranquilo. A ver con su filtro roto, a ver qué nos dice esta mañana trucha. Esta mañana salió el sol para usted la primavera, trucha. Y esta mañana la ha cantado a su niña recién nacida, trucha. Y si no se siente satisfecha, trucha, ¿sabe qué? Vaya a sonar, vaya a llorar con su canto. ¿Quién sabe dónde trucha con nosotros? Alza la trucha, retomando el hilo conductor de la trucha. Básicamente quisiera recordar que la trucha es una llorona. Se queja, se queja en las redes, se queja en sus discos. Básicamente es cantautora, es cantautora del amor. Y por definiciones llorona la trucha, avanza trucha, avanza la trucha. Ya poco le queda de este disco, avanza la trucha, se va, se va la trucha. Ella seguía, no sé qué terapia, cosa mental. Y el primer beso fue contra la tapia del hospital. Prueba mis labios, que sé que te gusto, mi nombre es Denise. Y no estoy loca, tan solo lo justo, era una actriz. Sí que tenía un chiflete del bueno, pero es que hoy, para peligro de los chamulleros. Y yo lo soy, ya no las atan, tienden sus labios, libran su amor. Contra los giles, que se la dan de sabio, de alrededor. Tuve una novia que estaba de antes, le dije yo. A otras con eso quizás las espantes, pero a mí no. Hay otra más que no debo ocultarte en ti, ya lo ves. Enhorabuena muchacho, que arte, ya tenés tres. Era fantástico aquel primer acto de la función. Sobre el papel yo tenía un intacto. Mi corazón, que bien latía, por mi nueva amiga nunca creí. Que aunque llevase navaja en la liga, fuese por mí. Pero a mediados del acto segundo, la vi brillar. Y ella mirando con odio profundo mi costillar. Voy a cortarte ese nudo gordiano tonto de ti. Nada de eso, besando su mano, le respondí. Antes de hacer cualquier escabechina emocional. Tómate alguna besodia cepina, un orfidal. Y vámonos de mañana a la costa a ver el mar. Y aquel acero en su funda de cuero, logre guardar. Quise una atmósfera más bien de telo, me hice el porno estar. Puse una luz que pasaba de luna a renumbrar. Entre sus dedos de amante acuciante. Pero que va, no remitió su manía cortante. Safe y no más. Desembocamos al acto tercero, con tal pasión. Que hubo catarsis y yo casi muero. De un refilón, que por milagros. Que la psiquiatría no sabe ahogar. La puso bien y lo está todavía. Fundo un hogar. Ahora que lejos, adiós a su abismo, cayó el telón. Pero yo sé que no fue un espejismo, una ficción. Si que gocé, como ya no se lleva, con mi amiga Denise. Y si queréis, os enseño la prueba. La cicatriz. La cicatriz. 9.871. 900. 26.108. 900. 9.769. 900. Siete. 28.753. 22. Sexto premio en el tablero general. En la cuadreno general. 34.50, en la cuadreno de ellos. Cuatro mil trescientos, cuarenta y seis, novescientos. Sexto premio en el tablero general. Trece mil doscientos, cuarenta y seis, novescientos. Trece mil doscientos, cincuenta y seis, novescientos. Sexto premio en el tablero general. Cuatro mil ochocientos, ochenta. Es demasiado pronto, recién vas por el 39 39 grados de llegar a la 40 Y alcanzaste la 40, las otras 40 y cuantos que tenías Se te suma y te hace un meneadito Te hace un meneadito que te gusta que te llevas 39 que te tira 39, la emenia, te llevas 39, te llevas 4.500.000 Apareció la grande La grande de año nuevo Con 4.500.000 pesos Fuego ojo que nada va, loco Despedimos, despedimos, genial Despedimos, despedimos Este día, genial Despedimos, despedimos, este día, genial Adiós, 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 adiós largas Volveremos amigos, podremos encontrar Tardes fantásticas en este, en este otoño A dos mil diecisiete Te gustaba la FMDH Catequista de Facebook Enseñame el camino A cambio yo te pongo mi like Tu palabra es la guía Que todo lo ilumina Decime cómo debo pensar Antes yo estuve algo perdido Mi muerto se empezaba a llenar De esa maleza y de ese individualismo Que tus manos llegaron a cortar Antes yo estuve en la parodia Le uní a mi destino terrenal Y ahí leí tu post Deje de ser ese bufón Que ríe cuando en la tierra aún hay dolor Catequista de Facebook Enseñame el camino A cambio yo te pongo mi like Tu palabra es la guía Que todo lo ilumina Decime cómo debo pensar Duelen las cadenas de este reino Vicente ofendido al tribunal Subo a la cruz También preparo mi destierro Pero quizás Twitter Me pueda consolar Pero Twitter Me asusta Los trolls acechan Y hasta sé que hay Gente que piensa diferente A nosotros Pero te leo Y me volvés a rescatar Catequista de Facebook Enseñame el camino A cambio yo te pongo mi like Tu palabra es la guía Que todo lo ilumina Decime cómo debo pensar Y ahora que te leo Catequista No quedan triquiñuelas por hacer Apostice y me anoté al CBC Prometo retomar la fe Ya no reímos Reímos catequista Confieso que del árbol me caí Y esa semilla que moría Fue tu post De cual guía Le brindó la solución Catequista de Facebook Enseñame el camino Enseñame el camino Si fuese mañón Un poquitito más Daría conferencias en cual Y hablaría como Borges De Kafka y sus antecesores Y ahí empezaría a introducir Pedacitos de mi vida Me gustaría Me gustaría que esta banda Es un poco tierno Es un poco tierno Pero démosle al gustito Él no se va a dar cuenta Gracias Gracias Sí, jóvenes Sí Bellos y adorables Jóvenes Está bien eso, ¿no? ¿Quedó lindo? Una canción me hará bien Vacía de significación Una canción me hará bien Vacía de... Acaba de significación De una canción me hará bien Nos vemos en el próximo La canción me hará bien Oh, 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 oh Jesús, Cádou, Cádona Samacarijane Ormana Apamal Nigná Nacau Nacau La primavera Nodum Piaghe ¡Suscríbete al canal! 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 La tierra no da de comer a nosotros. Porque dice que con el humo se va todo a la maldad. Porque dice que con el humo se va todo a la maldad. Porque dice que con el humo se va todo a la maldad. Porque dice que con el humo se va todo a la maldad. Con el humo se va todo a la maldad. Porque dice que con el humo se va todo a la maldad. Con el humo se va todo a la maldad. Con el humo se va todo a la maldad. Porque dice que con el humo se va todo a la maldad. Con el humo se va todo a la maldad. No hay ninguna sentencia definitiva. Aunque nunca se me condene. Tampoco se me absuelve nunca. Y así hasta mi último suspiro. Trucha, usted gozará de un éxito sorprendente en lo siguiente. Querer ser usted mismo no significa tan solo tratar de conocerse trucha. Sino aspirar al reconocimiento de los otros. Es decir, colocarse bajo la autoridad despiadada de sus procuradores trucha. Es la milanesa que nunca falte en la mesa del pueblo argentino la milanga. Ay, que justo esta milanga tenía que decirlo yo siempre fui tu fan. Y hoy que estás con tanta hambre en lujuria de la carne con perlas de pan te van a fritar. Te voy a comer. Eres la milanesa que nunca falte en la mesa del pueblo argentino la milanga. Que me puedo conmover te van a rebosar primero a bañar. En una próxima secreta te has puesto tan coqueta. Te quiero ver flotar en tu espuma. Y si, conquistará Brasil. Vos sé conquistará todo eh, vos sé a mi langa me llama. Mentira, el pastelito, mentira o asado. Aquí en este pago gana mi langa. Oh, soberana nuestra, yo te he encontrado en el pueblo Andando yo tan hambriado, más hambriado que no sé qué Andando yo, yo te he encontrado Sándwiches de milanesa, hipérbole de las harinas Y con solo mudarte a la carne de ave pasas a ser suprema Es la milanesa que nunca falte en la mesa del pueblo argentino La milanesa Es la milanesa que nunca falte en la mesa del pueblo argentino La milanesa Es la milanesa que nunca falte en la mesa del pueblo argentino La milanesa Es la milanesa Es la milanesa Es la milanesa Viví de artista Parecería ser una aspiración más que respetable Viví de artista Parecería ser una aspiración más que respetable Más que respetable Más que respetable Ah, no intentaremos huir Ah, es nuestro deber Ya no pensaremos Más en dejar la música Ya no pensaremos Más en dejar la música Cuenta Anastasio el chileno Gauchipolítico afamado gacetero Cuenta la historia de una dama Isidora Isidora La Federana Caray, si me da una rabia el ver que a mí A la Isidora Quieran ganarle a Señora porque tienen mejor labia Y porque gastan corsé y gorras a la francesa Lí levantan la cabeza a saludar Ya se ve Aún no están acostumbradas a la mazorca y Tintín Pero de todas al fin me derreirá carcajada Con que Ancina desde ahora Es bueno que se prevengan Y las orientalas tengan cuidado con la Isidora Apurate, por favor, vamos ligero, viejito Y lleguemos, hermanito, a la del restaurador Vamos, vamos Apure esos pingos Vamos, vamos Apure esos pingos Vamos Cuenta Anastasio el chileno Cauchipolítico afamado gacetero Cuenta la historia de una dama Isidora La Federala Llegó la yunta Y dentro la puerta de la sala Ya tuvo la Federala su primer feliz encuentro Pues salió la Manuelita y en cuanto la divisó Luego vino y se abrazó de firme con su amiguita Queriendola comer con los besos que le dio Hasta que le preguntó Hasta que le preguntó ¿De dónde salís, mujer? Mirá que sos una ingrata Pues ni de mí te acordás Queriendote mucho más que lo que me quiere Tata Salí, porteña, pintora, federala, salamera Que si yo no te quisiera, Belay Dijo la Isidora No te trujera esta lonja que le he quitado un francés Tomá, ahí la tenés Esto es querer, no lisonja Ansi es que me acuerdo yo Tomá y dejate de quejas Juntala con las orejas que Oribe te regaló Ya no las tengo, hermanita Le respondió la pichona Pues como eran cosas monas se las regalé a Tatita Ahora mismo las verás en su cuarto Donde tiene todo lo que lo entretiene Vení, mujer, te reirás Vení, vení Vení, 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 dale Cuenta la estación de Chilero Cauti político afamado gacetero Cuenta la historia de una dama Isidora la federará Se colaron virgen santa en ese cuarto Que espanta de pensar que vive en él El tirano Juan Manuel Restaurador de las leyes Entre jeringas y fuelles Puñales, vergas, limetas Armas, serruchos, gacetas Bolas, lazos, maniadores Y otra porción de primores Pues lo primero que vio Isidora En cuanto entró Fue un cartel con grandes letras Sobre él Y una manea colgada De una lonja bien granada Y el letrero decía así Este es el cuero del traidor Verón de Astrada Lonja que le fue sacada Por unitario salvaje En el paraje de pago largo Afamado donde fue descuartizado Con razón Por malvado y salvajón Dijo la recién venida Y enseguida miró encima de una mesa Y entre un nicho una cabeza cortada Y con la lengua apretada Mordida y la vista ennegrecida Y con rastros de llorosa Al pie tenía una loza Escrita y decía así Se la rayan Los salvajes temblarán Cuando se acuerden de ti Pues no La rollera dijo Y vio ahí nomás Enseguidita colgada En una estaquita Una colo cabellera Y al preguntar De quién era Pudo ver sobre un papel Esta letra De Marciel El comandante Marciel Fue un valeroso oficial Del general Lavalle Y en campaña Usaba la barba Extremadamente crecida Así Habiendo sido hecho Prisionero Por los soldados de Oribe En la provincia de Corrientes El presidente legal Después de haberlo Mandado a degollar Inmediatamente ordenó Que le arrancaran La piel de todo El espinazo Y también la del rostro Con toda la barba Y aseguran Que se la mandó De regalo a Rosas Que antes de este horrible presente Ya había recibido maneas Construidas con la piel Del gobernador Perón de Astrada Muerto y descuartizado En la batalla De Sable Largo Esta es la barba Y bigote Que con lonja Del cobote Le manda El restaurador Oribe Su servidor Qué bonito Dijo Isidora El versito Y agarró un puñal Que reparó En diez o doce Que había Que sobre el cabo Tenía En la chapa Este letrero Yo soy El verdadero Recuerdo En homenaje Al infame Salvaje Manuel Vicente Massa El doctor El doctor Massa Era el presidente Del tribunal De justicia Rosas Ordena su asesinato A uno de sus esbirros Llamado Gaetal Este lo apuñala Dándole muerte En la mismísima Silla presidencial Si salgo Si salgo De esta casa Tiemble Algún presidente Que no sea obediente Y altanero Se oponga Cuando Rosas Disponga Qué receta Para Oribe Dijo Isidora Que sirviéndole A Juan Manuel Y queriendo hacer Papel De presidente Legal Cuando en la banda Oriental Tan solo El restaurador Debe ser amo Mi señor Aunque al diablo Se le sacudan las orejas Ah mujer Haceme al momento Verlas de borda ¿Dónde están? Que se quitan No estarán Entonces la Manolita La sacó De una cajita Y cuando se las mostró La gaucha Las escupió Y pensó Hacer otras cosas Pero en eso Dentro rosas Y en camisa Y calzoncillos Golpeándose Los tobillos Con la cabeza Amarrada Y una cara Endemoniada En la cintura Una verga Tendió en el suelo Una jerga Puso al lado Una botella Y se acercó Se acostó Cerca de ella Sin soltar Una expresión ¿Y cuál fue La confusión De Isidora Y Manuelita Al sentir Que su tatita Redepende De un bramido Como tigre Enfurecido Y echando espuma Se alzó Y estas palabras Soltó En la horqueta Del rosario Flores Salvaje unitario Núñez Salvaje traidor Entonces Se echó a llorar A los pies A restaurar A restaurar Las lejes Luego esta mujer, llévenla a la sepultura, vamos prontito, al instante, y que venga y la levante el carro de la basura. Ancila triste arrollera, un fin funesto ha tenido, sin valerle el haber sido federala, federala y mazorquera. Cuenta Anastacio el Tireno, gauchipolítico afamado gacetero, Cuenta la historia de una dama, Isidora no cederá, 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 Isidora no cederá. Isidora no cederá, Isidora no cederá, Isidora no cederá, Isidora no cederá, Isidora no cederá. Isidora no cederá. Isidora no cederá. Isidora no cederá. La Biblia 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 Gracias por ver el video.